Pues nada, allí es lo que hay. Sporting de Gijón 1, Elche 1, empate en el Molinón. Vamos con el postpartido. ¿Qué pasa, amores? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo postpartido donde, bueno, pues voy a dar mi punto de vista sobre el encuentro entre el Sporting y el Elche que acabó, como ya dije, con empate a 1. Es un empate que... ¡Meh! 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 A ver, siendo prácticos, mirando la clasificación, dices, bueno, si sumé un punto y estoy con un punto más cerca de playoff. Pero claro, piensas y dices, tú, podría estar a 2 de playoff, a un partido de meterme ahí ya en el salseo máximo. También es cierto que, claro, paras a pensar y dices, joder, es que jugué en casa contra el Elche, equipo de mitad de tabla que realmente, pues no se juega nada, ya tenía prácticamente la salvación conseguida y no soy capaz de ganarlo en casa, en el Molinón, en mi estadio, a falta de 7 partidos. Ahora ya solo nos quedan 6. Necesitamos esos 3 puntos como el comer y no soy quien a sacarlos. Entonces, claro, es la otra cara, ¿no? La práctica es la de ver que estás un punto más cerca de playoff. La real es que empataste contra el Elche y era un partido que tenías que ganar. Tampoco quiero ser alarmista, ¿vale? Porque según lo que yo había más o menos pensado, según yo lo tenía un poquitín mentalizado, la historia era ganar los de casa y no perder contra el Mallorca. Hombre, si consigues ganar el Mallorca, pues oye, vas a pegar un golpe encima de la mesa porque el Mallorca está en playoff. Claro, tú ves que te queda por jugar contra el Cádiz, tú ves que te queda por jugar contra el Albacete, ambos en el Molinón, te faltan los 3 puntos de Reus, tienen que ir todavía a Zaragoza, tienen que venir el Lugo a Gijón... Quedan partidos interesantes, quedan muchos cruces por arriba, queda todavía mucha salsa, pero cada vez queda menos salsa, o sea, cada vez quedan menos opciones, cada vez te queda menos chance de engancharse arriba, que vale, que llevas también 9 partidos sin perder, que sumaste no sé cuantísimos puntos, que si nos lo hacen 2 meses que vamos a estar así, no se lo cree nadie, que José Alberto cogió un equipo que estaba reventado y está haciendo prácticamente un milagro el hacernos soñar con playoff... Todo eso es la realidad, es la realidad. Pero claro, cuando ves que lo tienes tan cerca, que dado los resultados, que no sé quién gana, que no sé quién pierde, que tienes ahí el playoff... ¡Pum! Empates en casa, justo cuando parece que lo estás ahí acariciando, ¡Pum! ¡Hostias la boca! Y más aún cuando en el partido empiezas haciéndolo de puta madre, empiezas ganando 1-0 con gol de Jan Silva, ¡Bababam! Y bueno, pues por una cosa o por otra, pues te acaban empatando, ¿Quién si no? ¡Nino! O sea, yo no sé cuántos goles se marcaría Nino al Sporting en su vida, pero escucha Nino, regálame una camiseta o algo, solo que te digo, voy a enmarcarla. Voy a poner este tío, nos vacunó tropecientes mil veces. Contra el Sporting, ¡Ah! Contra el Sporting, ¡Bel! Hay un pasado un playoff, con dos goles, Osasuna... Bueno, 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 es que de locos lo de Nino. O sea, si tío, nos estoy atravesado. No sé qué te hicimos, Nino. Si siempre te quisimos fichar. Además, yo recuerdo que siempre sonaba Nino para el Sporting. Hubo unos veranos que siempre sonaba Nino para el Sporting, y lo que pasaba era que para el Sporting lo único que tenía era meternos goles, Nino. La madre que lo parió Nino, hijo. Bueno, hablando un poco del partido. Vale, empezamos con el equipo, 4-4-2, el estilo habitual. Se caía Canella, entraba un molinero que volvía de la sanción, y la duda que teníamos todos, o la que estaba más en el aire, era quién iba a jugar en banda izquierda por Aitor. Ya sabéis que está lesionado 4 semanas. Bueno, pues entró Traver a la izquierda y Carmona a la derecha. Total, que eso sí que me jode, macho. Sí que me jode, porque aún así Traver hizo un muy buen partido, ¿vale? También cayó bastante a la derecha. Luego sí que hubo recalculaciones ahí, ¿eh? Hubo cambios durante el partido donde Traver fue para la derecha. Pero es que, joder, a Traver a ponerlo a la izquierda. Para meter a Carmona, es que si me dices, joder, me cago en la puta, tengo que confiar en un chaval del B, pero para meter a Carmona, que ahora mismo estás viendo que no te ofrece nada, que no te aporta nada. No sé, antes jugaba por el balón parado. Es que ahora ni eso, porque te lo estás sacando todo Traver. De hecho, una falta que quiso tirar Carmona la mandó fuera. Una, una, que dijo, esta para mí, pues la tiro fuera. Cambiar una banda derecha, que está funcionando bien, con Geraldes y con Traver, para meter a la derecha a Carmona, a enmarronar a Geraldes, y para meter a la izquierda a Traver, a enmarronar a Traver. No lo entiendo, no lo entiendo. Y espero que José Alberto lo haya visto y se haya dado cuenta de que Carmona ahora mismo, pues tener un banquillo si quieres, pues probar a ponerlo de media punta, si quieres quitar un delantero en cierto momento, no lo sé. Pero joder una banda para meter a Carmona, no lo llevo. Claro, dices tú, Ibi, Ibi, sabemos cómo está Ibi, y vuelvo a repetirlo, siempre lo repito. Ibi está fuera de forma, Ibi no tapa jugate 60 minutos, Ibi tampoco jugate 20-30 minutos, y de meterlo de revulsivo, que te puede hacer alguna cosa, o hizo alguna cosina, algún regate, tiró algún centro, buscó algún tiro, bueno. Alguna cosa hizo, tampoco oye un revulsivo, digamos, de locos, pero bueno. El otro que se me ocurre en banda izquierda podría ser Loth, pero no entre ni en convocatoria. Yo Loth, no sé, un tío que va con la selección, que con la selección parece que ya hay un puto amo y aquí no somos capaces a tener un hada. Pero bueno, más allá de analizar la banda izquierda y de ver las cosas que podamos hacer ahí, ojalá se recupere rápido Aitor, que dentro de lo que tenemos, ya lo mejor que tenemos para la banda izquierda. Vamos a hablar del partido. ¿Qué pasó el partido? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Partimos de la base de que Mariño salvó, creo, dos, tres bastante buenos, muy buenos diría yo, y que nosotros tuvimos el gol. Bueno, el gol, no sé cómo no lo marca ya de mano Alegría, fue un paradón el portero de la Virgen, o sea, tiró un rebote, un centro de la hostia. Un córner traver que casi la empluma al segundo palo de la escuadra. Al rechace centra Yurjevic, que mete un bombazo de la Virgen, Alegría por la cabeza, que yo no sé cómo no lo desmayó, hace un paradón el portero y luego llega a Babin y marca. Vale, muy bien. ¿Tuvimos más ocasiones? Sí que las tuvimos. Una que destacó muchísimo, muchísimo. Una que se fue Yurjevic, que tenía en el medio Alegría, que no sé si lo ve o no lo quiere ver, o se la quiere crujir él, y la lía y no consigue tirar. Acaba siendo córner. Después de hacerlo muy bien, tira un caño a uno, se va, bim, 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 pero tenía el pase de la muerte. Hubo una traver muy buena de bola que reventó la espalda al defensa. Si claro es que se me ocurre a mí ahora, pues no se me ocurre ninguna más, pero... El tema es que tú, cuando vas ganando y ves que tienes al equipo, bueno, intentando achuchete un poco, quitó a Alegría, ¿vale? Y quitar Alegría en este equipo ahora mismo no, no, es un lujo, es un lujo. Salvo que él pida el cambio, que yo no sé si pidió el cambio, salvo que se lesione, salvo que luego expulsen, no lo puedes quitar. No lo puedes quitar porque el juego del Sporting ahora mismo lleva, balones a Alegría, balones a Yurjevic, y que entre ellos dos se cocine algo ahí arriba, esperando que el resto del equipo salga de la cueva. En casa también, en casa también se está haciendo así. Hoy tuvimos un aservalón, evidentemente contra el Nastic, contra el Nastic fue mucho más exagerado, por ejemplo. Pero claro, quitaste a Alegría, metiste a Salvador, hizo el Elche y pa'lante. ¿Y qué pasó cuando van tan pa'lante? Pues que te vacunen. Que hay un golazo el de Nino, ¿vale? El de Nino hay un golazo. En la defensa, pues bueno, no lo voy a llegar por detrás, hay un golazo, lo que tú quieras. Pero claro, da sales al Elche, no puedes quitar al delantero, que y él que te está fijando al equipo rival, evitando de que se te vuelquen pa'lante, porque claro, luego queda solo Yurjevic. Total, que cambiamos de 4-4-2 a 4-3-3, por decir, y luego tuvo golbran también a 4-4-2, metiendo a Blackman. Que Blackman, bueno, entró, pero es que tampoco tuvo nada, no hizo nada. Tuvo una que tiró y pegó yo en defensa, creo, no, no. Ahora mismo estoy bastante jodido, hay que ser sinceros, ahora mismo estoy bastante jodido, porque miro la tabla, creo, de hecho voy a mirar ahora mismo en HD, cómo van los partidos, ahora mismo. Vale, Granada 2-0 a Nastic, Las Palmas 3-0 a Lugo. O sea, al descanso, ¿eh? Bueno, básicamente digamos que el resultado vamos a dar como que acaben así. Granada 67 puntos, tío. Alejándose primero y segundo del tercero. Albacete 64, Mallorca 61, Cádiz 60, Málaga 58, Depor 57, Obviado 56, Sporting 54. Claro, y es lo que hablamos, el Sporting tiene que jugar contra el tercero, contra el cuarto y contra el quinto. Ahora mismo, contra los que están ahí. Contra esos tres tiene que jugar. Y jugamos contra los tres, dos de ellos en casa y el Mallorca la semana que viene fuera. Claro, si ganes la semana que viene al Mallorca, dices tú, joder, me pongo con 57 y recorto 3, me pongo a 4 de Mallorca, vale, hay que ver cómo resulten los demás partidos. Pero bueno, parece que te puedes enganchar ahí, pero antes que gana el Mallorca te va como una puta máquina, ¿me entiendes? El Mallorca va de puta madre. No obstante, creo que después del partido de Mallorca tendremos cosas bastante clares, porque también hay otros cruces y demás. Y puede ser que hagamos una pequeña predicción de los últimos cinco partidos. Recordemos que tenemos al Reus por ahí por medio, bueno, tenemos cosines que nos beneficien, ¿vale? Como el hecho de que jugamos solamente fuera Mallorca y Zaragoza y el resto de partidos son todos en casa. Con el descanso en la penúltima jornada, que es que nos vendría de puta madre. Descanses ahí, juegues el último partido y coges y pum. Si llegas a playoff, pues llegas a playoff con un partido de descanso justo al final, que cuando los equipos están más apretados, joder. Pero bueno, chicos, hielo que hay. Lo positivo, seguimos sin perder. A ver, realmente sigues todavía metido, pero sin estar tan metido y es, digamos, el último de los metidos. Porque está, Málaga 58 al píxel, Depor 57, Oviedo 56, que están ambos a un partido de enganchar ahí. Pierde el Málaga, gana el Oviedo y tal, pum, se mete ahí. ¿Sabes lo que te digo? Luego está, el Sporting con 54 y diríamos, bueno, la Almería tiene 52, está a 6, queda en 18. A ver, yo creo que la Almería sí que está un pelín, un pelín, un pelín más descolgado, pero bueno, si te ganan los 6, tú vas a ver, que se meta ahí el tirón, seguro. Así que nada, chicos, yo no sé vosotros cómo lo veis. No sé si sois optimistas, si sois pesimistas, si confiáis en que el equipo todavía puede dar ese punch para enganchar a playoff, si ya veis la temporada acabada, qué cambios haríais, cómo valoráis vosotros a los jugadores, si creéis que yo no tengo razón en lo de Carmona o en cualquier otra historia, pues podéis decímelo. Lo que queráis, lo que sí que podéis hacer todos y cada uno de vosotros, y no os va a costar nada, es dejar un like y suscribiros, ¿vale? Activad la campanita, ya mañana tengo que volver al médico, ¿vale? Por eso os digo, si veis los ojos muy brillantes ahora mismo, es porque me eché los gotes esos de mierda, que me droguen a muerte, a ver qué me dice mañana el médico, a ver cómo está aquí toda la movida y espero poder pillar un poco la continuidad en el canal, que estamos matando el canal, estamos dejándolo morir lenta y dolorosamente, así que metedle ahí un poco de adrenalina con unos likes, anda. Porque, madre mía, si no el OPI 23, la leyenda, el genio crack de cracks, va a caer ya en el olvido, solo los más fieles se acordarán de mí. Y nada, locos, mientras tanto tenéis mi Twitter e Instagram abajo en la descripción y... Cago en la puta, cago en la puta que dos puntos dejamos escapar hoy. ¡Gracias!